Sean bienvenidos niños y niñas de Honduras, espero que se encuentren bien en su casa, siempre tomando las medidas de bioseguridad, como ser el lavado de manos constantemente, el uso de gel y el uso de mascarilla y sobre todo quédense en casa. Así que vamos a presentarnos, mi nombre es Wendy Yorlenis, soy maestra de San Nicolás Copán, laboro en la escuela Julio Emilio Chinchilla de La Chotar, nunca he salido de La Chotar, así que vamos a iniciar esta mañana, compartiré con ustedes la clase de ciencias naturales, de tercer grado, con el tema, el agua fundamental en nuestra vida, como subtema participación del agua en las funciones vitales de los seres vivos. Así que vamos a iniciar, espero que se pongan cómodos y atentos desde su casa, para que podamos seguir aprendiendo desde su casa, y vamos a continuar, antes de continuar, voy a hacerles unas preguntas, quiero que piensen por un momento, con la ayuda de sus padres, ¿por qué es importante el agua? Muy bien niños, pues el agua es muy importante, porque gracias a su presencia, el cuerpo puede llevar a cabo los procesos biológicos, y también quiero que piensen en por qué es indispensable el agua, para nosotros los seres humanos, pues es muy indispensable porque a través del agua podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, bañarnos todos los días, para tener una higiene buena, podemos limpiar nuestros dientes, cepillar nuestros dientes, también podemos lavar nuestra ropa, regar los siembros, las plantas, todo lo que sembramos, ayuda bastante el agua para que pueda crecer, y también es muy indispensable porque sin agua, nosotros los seres vivos, y los seres humanos, no podemos, no podríamos sobrevivir. Así que vamos a continuar, quiero que observen, observen esta imagen, quiero que desde su casa, me observen esa imagen, muy bien niños. En esa imagen podemos observar un río, hay muchos animales, hay plantas y árboles, y si ustedes observan detenidamente podemos ver que algunos de ellos están tomando agua y otros están bañándose, por eso es importante el agua para los seres vivos, porque nos sirve para tomar, para bañarnos, así como a los animales, también a nosotros los humanos. Muy bien, por poner atención, vamos a continuar diciéndoles de que el agua es muy indispensable, que todos los seres vivos la necesitamos para poder sobrevivir, y también que el agua es un líquido vital y que es incoloro, insípido e inodoro, no tiene sabor, no tiene olor, y otra parte fundamental del agua es que nos ayuda en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Algo importante que hace el agua en nuestro cuerpo es que ayuda a que los nutrientes puedan transportarse a través de las células, también nos ayuda a que haya una mejor digestión de nuestros alimentos, y también nos ayuda a mantener nuestra temperatura del cuerpo, ya que nuestro cuerpo cuando ejercita muchas actividades como correr, caminar o jugar, se calienta, ¿verdad?, y el agua nos ayuda a mantener, a estabilizar, a enfriarnos. Algo importante del agua es que sin ella no podríamos sobrevivir, ya que el agua la necesitamos todos. Algo que los seres humanos no podemos vivir sin ella, no podemos sobrevivir sin ella, y algo más que la distribución por la tierra siempre ha estado sujeta a los recursos del agua. Es por eso que se incorporan los nutrientes y se eliminan los productos de desecho a través de esta agua de nuestro cuerpo. Vamos a continuar. Quiero que observen la siguiente imagen. Quiero que observemos la siguiente imagen. Los seres humanos tenemos un gran porcentaje de agua en el cuerpo humano. Y si analizamos la siguiente imagen, vemos que en la primera figura se encuentra un feto. Y ese feto contiene el 100% de agua. Y si vemos la siguiente figura, está un bebé en nacimiento. Este tiene el 80% de agua. Bueno, la siguiente figura es un adulto normal. Como nosotros, tiene un 70%, varía a un 75% también. Y tenemos, por último, una persona anciana que tiene un 50%. Se preguntarán por qué una persona anciana tiene un 50%. Y es que cuando ya llegamos a esa edad, hemos trabajado mucho, hemos perdido muchas energías, quemamos calorías. Y es por eso que nos desgastamos y nuestro porcentaje llega a un 50%. Un papel importante que juega el agua en nuestro cuerpo es que es un vehículo que transporta una consecuencia directa de capacidad disolvente. Nos ayuda a disolver todo lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Vamos a continuar. Les tengo otra imagen. En los animales, el porcentaje de agua varía entre 60 y 70%. Lo mismo con las plantas, el porcentaje varía entre 75 y 90% de agua. Vamos a ver a esta imagen el porcentaje de agua en los seres vivos. Les dije anteriormente que en el hombre varía entre 70 y 75%. Si nos vamos a las frutas, las frutas contienen el 95% de agua. Y si nos vamos a los animales, como dijimos anteriormente, varía entre 60 y 70%. En los animales acuáticos, un 95%. Prácticamente están compuestos solo de agua, prácticamente están compuestos solo de agua. Y si nos vamos a los árboles, contienen un 50%. Vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. El agua en el mundo. El agua en el mundo, hay un 70% de su superficie que está cubierta de agua, que está en estado sólido. Ese 70% es casi la mayor parte que tiene nuestro planeta. Y también tenemos un 30% que son aguas subterráneas que están en estado líquido. Y tenemos un 1% que es agua disponible para consumo humano y los ecosistemas. Aquel agua que pasa por las tuberías. Si analizamos la importancia del agua, vemos que la necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin agua no podemos vivir. Y algo importante, niños y niñas que se encuentran en casa, es que debemos cuidar mucho el agua. Porque si no cuidamos el agua, se van a secar las fuentes de agua. Y nos vamos a quedar sin agua, ¿verdad? Por eso es bien importante que sembremos árboles. Que no tiremos basura a los ríos, a las quebradas, a las fuentes de agua. Que no talemos árboles. Porque si talamos árboles, se van a secar las fuentes de agua y nos vamos a quedar sin agua. Y algo importante también en nuestra casa es que debemos cuidarla. Debemos cuidarla porque si no la cuidamos, otras personas no van a tener agua, no les va a llegar a sus casas. Así que cuando vayamos a cepillar nuestros dientes, hay que cerrar esa llave. Cuando vayamos a lavar algún utensilio o un carro, también es bien importante que esa agua la cepamos, administrar, cuidar bien. Y igual si vamos a regar las plantas, para eso hay lluvia, podemos recoger esa agua, igual la de los trastes. Esa puede servir para las plantas también. Así que sepamos cuidar esa agua en nuestra casa. Empecemos a dar el ejemplo en nuestra casa para que las demás personas también aprendan a cuidar este líquido vital que nos ayuda a todos y que sin este no podemos vivir. Niños y niñas, antes de terminar la clase del día de hoy, vamos a dar un repaso de la clase del día de hoy. ¿Qué aprendimos? Pues si hablamos de la importancia del agua, aprendimos de que es un líquido vital, que lo necesitamos todos, ¿verdad? Y que debemos cuidarlo. Porque si no lo cuidamos, nuestras fuentes de agua se van a secar y nos va a afectar no solo a los demás, sino que nos va a afectar a nosotros mismos. Y vamos a recordar lo que vimos en la primera imagen. Pues observamos que hay muchos animalitos, plantas, árboles y que están tomando agua. Están desprezcados, están bañándose. Porque la necesitan esa agua, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Igual las plantas también necesitan agua para poder sobrevivir. Los árboles para que se puedan mantener verdesitos y puedan dar sus frutos. Y si continuamos con el porcentaje de agua que encontramos en el cuerpo humano, vimos que el feto tiene el 100% y que el bebé cuando nace tiene un 80%. El adulto mayor tiene un 70%, varía entre 70 y 75%. Y si vemos a una persona adulta, tiene, perdón, anciana, tiene un 50% de agua. Así que nosotros los humanos, prácticamente la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Y por eso es bien importante que tomemos agua. Porque si no tomamos agua, nos vamos a deshidratar porque sí la necesitamos. Porque cada vez que nosotros desarrollamos actividades, quemamos muchas calorías y se ha ido de donde nos podemos deshidratar si no consumimos agua. Y si vemos el porcentaje que se encuentra de agua en los animales, dijimos que variaba entre un 60 y un 70% del peso total de ellos. Igual las plantas, igual las plantas, se encuentra entre un 75 y un 95% de agua. Los animales acuátricos dijimos que tenían un 95%, muy bien niños. Igual los árboles, ¿cuántos dijimos que tenían los árboles? Un 50% de agua, muy bien niños. Y para ir terminando dijimos que en el planeta Tierra se encontraba un 70% de agua líquida. Dijimos también que el 30% de agua estaba en estado sólido, muy bien. Y igual había un 1% que se encontraba disponible para el consumo humano y los ecosistemas. Muy bien niños. Esperamos que hayan aprendido la importancia del agua, el porcentaje que contiene en los seres humanos, en los animales, en las plantas y en los árboles. Y esperamos que este tema les pueda ayudar para que podamos cuidar nuestra naturaleza, cuidar el medio ambiente, poder cuidar esa naturaleza, esos árboles, esas plantas que tenemos a nuestro alrededor. Que podamos ser un ejemplo como niños estudiantes, que podamos ser un ejemplo para nuestros vecinos, nuestros amigos y todas las personas que se encuentran alrededor. Que nosotros empecemos a marcar la diferencia en nuestras casas. Ya que no podemos asistir a la escuela, pero que en este tiempo que estamos pasando en nuestra casa podemos ser un ejemplo para nuestra familia, para nuestros amiguitos, nuestros vecinos. Así que gracias por poner atención y nos queremos que sigan estudiando en casa y que podamos seguir trabajando para que podamos aprender cada día más. Muchas gracias.